Hola Cáncer, bienvenidos al canal. Soy Emperatriz de Girasol y vamos a empezar con su lectura. Vamos a ver qué es lo que sus guías, sus ángeles, sus arcángeles quieren que ustedes sepan. Ellos van a ser quienes van a sacar las cartas. Y no se olviden también, Cáncer, de consultar su signo ascendente lunar y Venus para que puedan complementar mucho mejor la energía también. Como pueden darse cuenta, nuevamente es el formato anterior y como les dije, vamos a estar teniendo ambos formatos, el que se ve desde arriba y este también, para que así mejor fluyan las energías. Así que vamos a sacar dos cartas para ustedes, Cáncer. Muy bien. La primera carta que sale dice exhaustos, sintiéndose financieramente drenados, falta de opciones viables, recargarse y reagruparse. Esta es una carta que nos habla de que ustedes han hecho y han deshecho tantas cosas, Cáncer, han trabajado de sol a sol, están haciendo muchas cosas por ustedes, por los suyos, están haciendo esfuerzos sobre humanos para poder seguir adelante. Y muchas veces las situaciones no son fáciles. Muchas veces justamente la vida parece que se nos complica mucho más. Esta carta de sentirnos exhaustos no solamente está hablando de sentirnos exhaustos físicamente, lo cual también puede pasar para muchos, pero sino exhaustos mentalmente, emocionalmente. El querer simplemente descansar, el querer poder finalmente tener paz o sentir paz. Y miren que de momento en la base se queda la carta que dice sorpresa. Un giro inesperado puede traer un cambio positivo. Estate listo o lista para el cambio. Tal vez para algunos, Cáncer, época de cumpleaños entre junio y julio puede pasar algo también. La carta de sorpresa literalmente nos está hablando de un milagro, de una bendición. El nombre Celia puede ser importante, pero vamos a sacar otra carta más para ustedes, Cáncer. Vamos a ver qué es lo que quieren decirles para complementar. Y luego vamos a pasar a aclarar con el tarot. Y luego está la carta que dice apuestas. Las apuestas excesivas pueden traer consecuencias peligrosas. No arriesgues mucho. Y esto no solamente nos está haciendo referencia al hecho de apostar, digamos, literalmente dinero, sino también hacer diferente tipo de apuestas en nuestra vida. Es decir, apostar por una empresa, apostar por un emprendimiento, por una persona, por una oportunidad, por una situación. Tal vez Cáncer no es momento de dar segundas oportunidades o terceras oportunidades o cuartas oportunidades o cual sea el número. Es momento de finalmente, digamos, poner límites saludables, hacer un pare también. Aquí hay algunos, tal vez una energía de Capricornio se puede sentir bastante fuerte, pero hay mucha preocupación por el dinero, ¿sí? Porque por momentos pareciera que se va a escasear, pero Cáncer, recuerden que nosotros tenemos que sanar nuestra relación con el dinero. ¿Cómo hacemos eso? Un ejemplo, cuando compramos algo no veamos como que el dinero se nos está yendo, ¿sí? Sino como que lo estamos entregando para recibir el doble o el triple o como quieran manifestarlo. Pero hay que tratar de no sentir que el dinero se nos escapa de las manos o se nos va rápidamente, sino simplemente saber que lo que vamos a entregar vamos a recibir el doble también, ¿sí? Las Vegas puede ser importante para alguien, ¿no? Es una ciudad donde todo es apuestas. El número de Regina también. No arriesgues tanto. Cáncer, no confíen plenamente en algo o en alguien, ¿sí? Esto es una, digamos, un aviso del universo para que no vayamos a cometer el mismo error dos o tres veces. Hay algo que ustedes ya, Cáncer, ya lo tienen en mente. Ya saben a qué está haciendo referencia esta situación. El hecho de no volvernos a tropezar con la misma piedra. Incluso si esa piedra tiene nombre y apellido, ¿sí? Aquí está, en la base se queda la carta que dice, puertas cerradas, no hay buenas oportunidades de trabajo y el trabajo actual está llegando a un final. Empezarlo todo de nuevo. La carta de puertas cerradas hace referencia a dos cartas importantes. Uno, la carta del mundo, que justamente nos habla de situaciones que se terminan para que cosas nuevas empiecen. Y también la carta de la muerte. El arcano mayor número 13 que nos está hablando de Scorpio, pero sobre todo también que nos está indicando que cuando una puerta se cierra, Cáncer, no quiere decir que el universo está en nuestra contra. Cuando estas situaciones, porque esto me da tal vez un poquito de momento torre también, por eso es que nombré Scorpio, no solamente por la carta de la muerte, pero cuando estas situaciones ocurren en nuestra vida y hay cambios drásticos, cambios para los que nosotros no estábamos listos, como por ejemplo que nos despidan de un trabajo, esas situaciones también están siendo guiadas espiritualmente. Están siendo guiadas divinamente, digamos, por sus guías, por sus ángeles, sus arcángeles que están trabajando para que esa situación ocurriera de esa forma y ustedes puedan evitar alguna pena o algún dolor mayor que hubiera ocurrido en un futuro. Siempre, siempre, siempre ellos están trabajando para el bien suyo. No es para crearles a ustedes más problemas o simplemente para ver si aguantan o para verlos sufrir. Ellos nunca les van a poner de por medio situaciones que ustedes no puedan sobrellevar. Así que vamos a ver a qué está haciendo referencia esta carta que dice Exhausto. Muy bien, la primera carta que sale, Reina de Copas, obviamente que esa es la energía de ustedes, Cáncer. Pueden ser hombre o mujer, no importa. La carta de la Reina de Copas es una carta Cáncer. Ustedes, siento que ustedes de verdad están, están con muchas ganas de darle amor a alguien, de entregarle amor a alguien, de compartir sus emociones, sus sentimientos con alguien. Sea que estén tratando de conocer una nueva persona, que estén tratando de darle la chance, digamos, a alguien, no a alguien que ya estaba en su entorno. O sea, que estén esperando un contacto por parte de alguien del pasado. Siento que ustedes están como que al borde del asiento porque están listos o listas para finalmente dar un siguiente paso con alguien. Pero aquí hay como algo que está, la imagen que vi es como que alguien está poniendo un freno de mano y lo está subiendo de golpe. Es como que todavía hay algo aquí. Energía, signos y agua. Cáncer, Scorpio, Pisces. La carta de la Emperatriz. Recuerden que estamos viendo esta carta de Exhausto. ¿Por qué esta carta de Exhausto? Una vez, por favor, para Cáncer. Muy bien. Y la carta que sale es el as de espadas. Ustedes están transformándose la carta de la torre. ¿Qué les dije, Cáncer? ¿Qué les dije cuando salió la carta esta de puertas cerradas? Eso me daba mucha energía de la carta de la torre y la carta de la muerte. Sobre todo también la del mundo. La carta de la torre tiene mucho que ver con ustedes, Cáncer, y con Scorpio también. Pero los momentos torre, que justamente hace mucha referencia a esta energía de puerta cerrada, los momentos torre ocurren porque son guiados para que ocurran en los momentos que nosotros necesitamos, así con mayúsculas, necesitamos pasar por un cambio ya. Por eso es que ocurren estos momentos torre. Estos momentos torre es cuando estamos ya muy cómodos con nuestra rutina, nuestra vida. Ya no, digamos, nos transformamos. Ya no estamos creciendo, evolucionando, renovándonos. Y es como un pequeño jalón de orejas del universo diciendo, bueno, aquí necesita haber un cambio. Y si ustedes no hacen el cambio, nosotros se los vamos a enviar para ustedes. Sin embargo, aquí hay una buena noticia que llega para ustedes. Y es una buena noticia que tiene mucho que ver con una situación económica que mejora de forma bastante rápida también Cáncer. Siento que va a ser la ayuda de alguien, ¿sí? O va a ser gracias a alguien. Puede que ustedes vayan a conseguir un nuevo trabajo. No tengan temor de esta carta que decía de puerta cerrada sobre una situación de un trabajo que finalmente se termina, etcétera. Porque la carta de la emperatriz no miente. Es una carta que, por más que estamos aclarando esta carta de aquí de exhausto, por más que estemos de verdad cansados, tal vez por todo el esfuerzo que ustedes están haciendo, justamente ese esfuerzo es reconocido y es premiado aquí como un mensaje, ¿sí? La carta de la torre. Dejen que todo lo que tenga que irse de sus vidas se vaya. No hay que tratar de forzar las cosas o no hay que tratar de forzar que las cosas pasen de cierta forma. Y sobre todo, con la carta de la reina de copas, es el perdonar, ¿sí? El tratar de no guardar rencor, cáncer, para que no nos hagamos daño nosotros. No para la otra persona, sino para nosotros. Aquí hace referencia esta carta de las apuestas, la carta de los enamorados. Y como decía muy bien esta carta, no es el momento para apostar por algo. La carta de los enamorados, por eso está saliendo aquí. No es el momento cáncer, tal vez, para dar, digamos, chances a personas que nos han mostrado una y otra vez, que no necesariamente tienen una intención de cambiar. La carta del rey de espadas. Para muchos aquí hay una persona que es muy racional, ¿sí? Muy, muy, muy racional. Es alguien que le cuesta muchísimo conectar con su lado emocional. Y miren qué tal lectura. Cáncer, la carta del emperador. Yo de verdad ya no sé. Esto, esta es una lectura que de verdad me hubiera encantado mucho que sea una lectura general. Es el momento de ponerse a ustedes como prioridad y decir no si es que es necesario, ¿sí? La emperatriz y el emperador, cuando nosotros cortamos con situaciones en nuestra vida que no necesariamente nos están trayendo el amor, la calma, la estabilidad, digamos, la buena energía que nosotros queremos. Y muy por el contrario, simplemente nos trae confusión, llanto, dolor, dudas. Creo que ese ya es un mensaje bastante claro del universo. Y a veces, obviamente, nos cuesta muchísimo, muchísimo el entenderlo y el aceptarlo. Pero muchas veces, cáncer, esa es simplemente la llave que nosotros nos faltaba, o que la llave que nos faltaba, mejor dicho, para abrir la puerta justamente a este cambio, ¿sí? Aquí yo siento que muchos de ustedes van a dejar sentimentalismos, digamos, de lado. Y van a hacerse bastante fríos o frías, digamos, con alguien. Y alguien que de verdad ya no lo merece, ¿sí? Y esta última carta de puerta cerrada, la carta del colgado. Ya no van a tener que esperar más. Aquí el cambio llega y miren la carta que se está quedando en la base. ¿Qué tal lectura? Cáncer, la carta del 2 de copas. Lo que ustedes, digamos, cuando nosotros dejamos de buscar, esto simplemente aparece, ¿sí? Algunos pueden trabajar en el sector salud. Y la cultura japonesa puede ser muy importante también para muchos. Es momento de poner fin a un ciclo, a una etapa. Estamos en temporada de eclipses, estamos en temporada de mercurio retrogrado, tenemos luna nueva. Hay muchas cosas ocurriendo. Cáncer y de verdad que es emocionalmente drenante, ¿sí? Es mentalmente drenante también. Este 2 de copas, sin embargo, nos habla de una unión espiritual. Del hecho de que finalmente nosotros nos sintamos, o nos podamos empezar a sentir más conectados con alguien. Voy a sacar dos mensajes de aquí, de estas diosas. Para ustedes, cáncer, vamos a sacar dos mensajes. A ver qué quieren decir. Muy bien. La diosa Maeve dice, ciclos y ritmos. Honra los ciclos de tu cuerpo, los niveles de energía y las emociones. De eso también habíamos estado hablando, cáncer. No se olviden de complementar con su signo ascendente, lunar y Venus, para que puedan tener mejor toda la información. Y cáncer, si algunos de ustedes son Géminis, miren esa lectura. Sí, porque ha sido una de las mejores lecturas, creo que han podido salir. Si es que tienen Géminis en su carta natal, no duden en ver esa lectura. O si es que están lidiando con una persona que sea del signo Géminis. Aquí está la diosa Sige, que dice, tiempo de tranquilidad. Tómate algún tiempo de tranquilidad y solo con el fin de descansar, meditar y contemplar. Y en la base se queda la diosa Kali. Dice, finales y principios. Cáncer, la carta de las puertas que se cierran y se abren. Bueno, finales y principios. Lo viejo debe ser apartado para que lo nuevo pueda aflorar. Qué bonita lectura, de verdad. Dos cartas para cáncer, por favor. Muy bien, salieron muchas. Una más, por favor. Muy bien. Mes de mayo. Ya no falta mucho, digamos, ¿no? El siguiente mes. Aquí está el mes de junio, mes de cumpleaños de muchos de ustedes. Cáncer y mes de noviembre. El número 17 puede ser importante para algunos. Muy bien. Aquí salieron seis signos, ¿sí? Signo de Capricornio, Pisces, Tauro, ustedes, Cáncer, Escorpio y Virgo. O sea, todos los signos de tierra y todos los signos de agua. ¿Sí? Puede que tengan estos signos también. Esas cartas natales. Aquí están la letra M, la letra D, letra T, V, la letra A, la letra H, letra Y, E, I y la letra U. Muy bien. Aquí hay un gorro de graduación. Un sombrero de graduación. Puede que algunos de verdad vayan a graduarse este año, sean una tesis, literalmente estén por graduarse de la universidad, bachillerato, sea lo que sea. Algunos pueden ser profesores, otros estudiantes. Esto también nos habla de aprender o de finalmente terminar de aprender una lección cáncer, una lección de vida. Esta margarita, alguien se puede llamar margarita. Esta flor puede ser importante para algunos. Algunos les podrían gustar mucho tener flores en casa. La Navidad va a ser una época, una fecha especial. Sagitario puede ser importante también para muchos de ustedes. Esta pequeña huellita de una mascota. Tal vez alguien tenga mascotas en casa, gatitos, perritos o incluso no una mascota que ya no esté, digamos, con nosotros. Por alguna razón me dio esa sensación. Y finalmente, este dije que súper pequeño cáncer, un trébol de cuatro hojas. La suerte empieza a cambiar para ustedes. Mucho la energía del número 7, el color verde. Así que cáncer de todo corazón, que esta lectura se manifieste para cada uno de ustedes. Y recuerden que el mejor apoyo que me pueden dar es darle me gusta al video. Y no se olviden también de suscribirse al canal. Y sobre todo tengan la campanita activada, que esté con las entre comillas, digamos. Y si es que no lo tienen, le pueden dar clic hasta que les aparezca. Porque ya que nos vamos a ver dos veces a la semana para que les pueda llegar cáncer la notificación de los nuevos videos de sus signos. Así que para aquellos interesados en una lectura privada, pueden encontrar toda la información en mi página web. Y solamente abro cupos los días domingo. Cáncer, muchísimas gracias de todo corazón, de verdad, a cada uno de ustedes. Por sus lindos comentarios, su apoyo sobre el otro formato que también vamos a estar trayendo diariamente también. Muchas gracias de verdad, cáncer, de todo corazón. Espero que tengan un lindo día, una linda tarde, una linda noche, sea donde sea que se encuentren. Un abrazo gigante a cada uno de ustedes. Y nos vemos muy pronto.